¿Qué onda maestros? ¿Se acuerdan que en el video anterior del mueble a dos gruesos les comentaba que me habían quedado mal los cortes? Y me di cuenta que mi disco pues ya, ya se le había terminado el filo y pues nos fuimos a Trooper a comprarnos un pequeño disco de 7 un cuarto de 60 dientes. Eso es para utilizarlo en la maquita que tengo ahí volteada, vamos a utilizar este disco y pues de paso amigos también nos compramos unos formoncitos, uno de un cuarto y uno de media. Esto es para el proyecto que vamos a iniciar aquí en el canal, esperenlo, vamos a estar subiendo algo interesante con respecto a uniones, a ensambles y todo lo que tiene que ver con ese rollo. Pero amigos ya dimos el primer paso y ya estamos comprando cosas que vamos a necesitar para ese proyecto. Y pues amigos yo me despido, vamos a colocar esto y vamos a ponernos a trabajar. Ahí estamos en contacto.